En el marco del proyecto Creación de Capacidades para la Adaptación al Cambio Climático en Sistemas Agropecuarios en Costa Rica, en su componente 2 que tiene como objetivo desarrollar medidas de adaptación que promuevan un adecuado manejo del recurso hídrico utilizando vitrinas tecnológicas, el INTA, Fundecoperación y el Servicio de Extensión del MAC realizaron un día de campo en Finca Romaos, en Concepción de Atenas, donde se detalló el proceso de construcción, uso y mantenimiento de un reservorio de agua. Participaron personas técnicas y productoras de la región central occidental, quienes conocieron de primera mano los beneficios de contar con un reservorio de agua en sus sistemas productivos como una medida de adaptación al cambio climático. Quiero agradecerles muchísimo esta invitación que me han hecho. Yo tengo una finca, se llama Finca Huetares y he estado practicando cositas, pero esto ha sido una experiencia linda para mejorar lo que deseo integrar en la finca mía. Agradezco mucho a INTA, al Ministerio de Agricultura por medio de Ana, que es una persona bellísima que siempre nos ha tomado en cuenta toda la gente de Atenas y a Fundecoperación, que nos ha hecho unas charlas preciosas y nos ha hecho entender mucho a nosotros como agricultores y como gente que queremos continuar arreglando, ayudando un poquitín al asunto del medio ambiente y del recalentamiento de este mundo. Las tecnologías utilizadas para el uso eficiente del recurso hídrico son sumamente importantes hoy en día, principalmente para enfrentar el cambio climático y sus efectos. Por eso esta tecnología de utilizar reservorios de agua y cosecha de agua tiene una serie de ventajas para los productores agropecuarios en virtud de que más que un costo es una inversión. Una inversión a futuro que le puede dar grandes rendimientos, su costo no es elevado y le asegura una cosecha más sostenible en el tiempo. Estos esfuerzos que realiza tanto el INTA, Fundecoperación y el Servicio de Extensión con los productores, es fundamental para ir mejorando la tecnología en la agricultura y hacer cosechas más eficientes cada día y enfrentar de esta manera mediante tecnologías de mitigación y adaptación el cambio climático.